Pues bueno, no sé cómo vaya a reaccionar Michi, vamos a esconder este regalo para que piense que solamente su regalo son unos globos y su pastel Vamos a ver cómo reacciona, igual a ver si le gusta o si no se convence y después sacaremos el regalo que tanto quería Este lo voy a dejar aquí atrás ¿Pone una mano hacia atrás? Está malo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, está un poco nublado el día de hoy Hoy es viernes 21, el cumpleaños de Michi es el lunes, hoy aproveché de que Michi se fue a poner las uñas Ya saben que pues casi siempre estamos todo el día juntos y se fue a poner las uñas Días atrás le había preguntado que qué quería y me había dicho que quería que ya sea unos airpods o un perfume o ropa No, pero pues le voy a comprar un perfume que es lo que más llevaba queriendo Así que bueno, vamos a la tienda y ahorita les sigo contando No recuerdo si la tienda es en Liverpool o en Sears amigos, donde tiene el perfume Creo que es en Sears amigos, bueno Vamos a entrar a Sears, a ver si lo encontramos y pues a comprarlo porque no tengo mucho tiempo Me parece amigos que es este perfume No sé si es este de aquí o este rosa Pero es uno de estos dos Creo que era el de Thank You Next, este de aquí A ver Me parece que es este Ay carajo, está muy cariñoso amigos No sé cuál Este solo viene en esta presentación No, también te lo tengo en individual Mira esta de esta A ver Este no lo tengo en individual ¿Qué precio tiene Asís? En 1600 individual y 1850 ya en estucha ¿Quieres que te lo muestre? Sí, por favor ¿Y si es para un regalo no lo pueden poner como un moño o algo así? Eh, sí, con tu tiquete puedes pasar en la parte de ahí arriba Vale amigos, pues ya lo tenemos aquí Voy a ir a la parte de arriba Que dicen que allá me lo pueden envolver Como vieron Vamos a ver quién viene a atenderme amigos Porque llevo aquí media hora En envoltura y nomás no viene nadie A ver si vienen amigos Bien amigos, pues ya compré el regalo Ya lo tengo aquí listo y envuelto Si me lo envolvieron al final de cuentas Medio medio va Con más marca que envoltura Pero bueno Voy a ir ya por Michi Porque ya me mandó mensaje Miren, de hecho ya está aquí Me dijo ya Michi bebé Ven Ya está ahí Tengo preparado también otras sorpresas Obviamente le mandé a hacer unos globos Que diga el número de su cumpleaños 18 Que diga Pues adornar el cuarto Más que nada, ¿no? Tengo ya todo preparado Pero bueno Eso tendré que esperar Hasta el día lunes Que es su cumpleaños Va a ser un corte así Pero para mí Tengo que esperar Nos vemos hasta el día lunes Que es el cumpleaños de Michi Nos vemos el lunes amigos Ok amigos Ya es 24 de enero Hoy es lunes Así es Y bueno Vine a la plaza de nuevo amigos Le dije a Michi Que iba a ir al gym A Michi no le gusta ir al gym A las mañanas Así que me vine al gym según Pero en realidad Vine a comprar lo que le faltaba Le vine a comprar un pastel De Dairy Queen amigos Es en forma de corazón Ya más al rato Lo verán bien a detalle Está muy bonito amigos Es de Oreo Y le vine a comprar Unos globos Que número de 18 años Y bueno Vamos a la casa Vamos a adornar esto Los vamos a pegar Ah le dije a la señora Que era el veo De Helio amigos Y me los dio de aire normal Entonces no flotan Los tendré que amarrar con cinta O no sé Y vamos para la casa Y adornar esto amigos Vamos para allá Vale amigos Pues así quedaría Este Pues aquí están sus globos Su pastel Y pues El regalo sorpresa Pues le puse estos globos aquí Que pues encontré en la tienda Le dije a Michi obviamente Que pues que no bajara Que le tenía preparado Una sorpresa Pues bueno No sé cómo Voy a reaccionar Michi Vamos a esconder este regalo Para que piense Que solamente Su regalo Son unos globos Y su pastel Vamos a ver Cómo reacciona Igual a ver si le gusta O si no se convence Y después sacaremos El regalo que tanto quería Este lo voy a dejar Aquí atrás Este lo vamos a dejar Aquí en el baño Mientras tanto Les quiero hablar de Binomo Binomo es una plataforma Segura Para hacer trading E invertir Y ayuda bastante A generar Ingresos extras Así que les voy a mostrar Cómo es que funciona La aplicación Ya estamos en la plataforma De Binomo amigos De este lado tenemos El centro de ayuda Tenemos los torneos Y el calendario Aquí tenemos Nuestro dinero Y aquí lo que vamos a invertir En este caso Serán $2,500 Ahora hay que hacer Un movimiento acertado Para decir si la gráfica Va a subir O va a bajar Estudiarla Una vez estudiándola Le vamos a dar ahorita En la flechita verde Porque he visto Que tiene tendencia A subir Así que le vamos a dar La flechita verde Al alcista Le damos Y aquí está Lo que generamos Que son $3,500 Pesos mexicanos Ahora para retirar Nos vamos aquí A caja Y aquí tenemos Todas las maneras Para retirar Nuestro dinero La aplicación Cuenta con soporte Las 24 horas del día Así que En cualquier hora del día Ellos te pueden ayudar Si tienes alguna duda O algo Por eso mismo Les dejaré un link En la descripción El cual les dará $1,000 dólares Para que puedan practicar En su cuenta De demostración Recuerden Esto es muy importante La aplicación Es para mayores De 18 años Ya que hacer Training De manera descuidada Y sin practicar Puede implicar Mayores riesgos Por eso Asegúrense De practicar Antes de comenzar Les dejo también Las redes de Minomo Y pues bueno Sin nada más Vamos a darle La sorpresa a Michi Tienes que bajar Para ver tu regalo Michi ¿Qué? Espérate ahí Espera Ok Baja Bájale Bájale Cierra los ojos Sí Cierra los No se vale ver Vamos a acomodarte No ves nada Ay no ves nada Sí Una Dos Tres Abre los ojos Ábrelos ¿Qué pasa? ¿Te gustó? Bramelo Ya te compré El que querías Y es el especial Es el de Que tiene corazón Ábrelo 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 Ponlo aquí si quieres Y globos rosas Tus globos de 18 ¿Qué tanto querías? No sé por qué Querías unos globos Ay A ver A ver A ver Es de Oreo Del que te gusta Michi Ay qué rico De Oreo Por eso me lo dejaste Toda la mañana sola ¿Te gustó? Es bueno Esto Ok ¿Te gustó? Mucho ¿O no? Tengo preparado Un regalo más ¿Qué es? Necesito que te tapen los ojos ¿Ok? Ah bueno Vuelteate Ok Ok Pon una mano hacia atrás Tómalo Ahora sí Ábrelo Ábrelo Minchi Ábrelo Ábrelo Ese regalo Espera Te lo compró Volti Y yo A ver A ver Enséñale Enséñale Corre Está muy bien Está muy bien envuelto Tardé mucho Para que la envolvieran Minchi Minchi ¿Qué quería? Sí es esta que querías Porque yo no sabía bien Si querías esa Y la tenaste 100% El de la cajita Sí 100% No quería mucho Es tu regalo Es tu regalo Minchi Bueno También tu pastel Pero creo que te gustó más eso Que lo demás Todo me encantó Wow Está padre Viene como en un estuche ¿O qué? Sí es como su estuchito Para Como su base Está bonito Me encanta Estos son ligas Para el pelo Como un regalo Y esa es la versión Lineatura del perfume Para llevarlo en la bolsa Para que no huelas feo O por si te encuentras A un ligue o algo Ah Carajo Nos vamos a bañar Y al rato Pues para partir el pastel O para ir a desayunar A ver a dónde la llevo a comer Así que pues bueno Ahorita nos vemos amigos Bueno amigos Pues ya nos bañamos Este A Minchi le regalaron Más cosas Mi mamá le regaló Unas flores Aquí está una foto Y un conjunto Este Le regalaron otras cosas Le regalaron un globo También mi hermana Pues sí le regalaron varias cosas Este ¿Cómo te la estás pasando Minchi? Muy bien Muy bien ¿Sí? ¿Te está gustando? Y tomamos fotos Para el canal de Yamiche Digo para el Instagram de Yamiche Y para su Instagram Aquí están las fotos Igual para que Ah sí Volte y tomó unas fotos Para que les vayan a dar like A los Instagram Ahorita vamos a ir a comer Minchi ¿Qué quieres comer? Dijiste Pizza ¿Quieres comer pizza? Vamos a ir a comprar unas pizzas Y vamos a venir a comer a la casa Ya que ahorita pues Ya está medio feo el clima Hay mucho viento Y aparte hay muchos contagios de COVID Así que pues Mejor aquí en la casita Y aparte para poder comer con mi Volti Porque Si comemos allá O así No me dejan comer con él Entonces Y quiere comer con Volta Así que vamos a traer la comida Para la casa Y vamos a comer aquí Y vamos a comer aquí ¡Lavión! ¡Lavau! ¡Lavín, bombón! ¡Michi! ¡Michi! ¡La, la, la! ¡Michi! ¡Qué beso! ¡Gracias!